¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión el tema es más bien ¿Has perdido tu cuenta de School Gears? Sé que esto no tiene nada que ver con el canal o los juegos que subo en el canal pero también soy jugador de School Gears así que el dilema que se está presentando actualmente en este juego es que Facebook está presentando algunos problemas con el inicio de sesión para que puedas cargar lo que es tu progreso dentro del juego de School Gears. La comunidad o los jugadores han considerado y han perdido lo que es su progreso, sus cuentas y no es así de hecho el soporte o los desarrolladores están pendientes han metido reporte del problema que está pasando para que se pueda solucionar no se desesperen porque lleguen a perder su cuenta no creo que esto se quede así nada más porque sí sin antes encontrar alguna solución por parte de los desarrolladores porque básicamente de no atenderlo estarían perdiendo obviamente una gran parte de su comunidad y como verán a continuación lo que está en un mensaje es lo siguiente para asegurarnos de que tienes acceso a tu cuenta de School Gears Mobile te recomendamos encarecidamente que vincules tu cuenta usando tu correo electrónico junto con una o más plataformas sociales en la pantalla opciones para mayor seguridad si usas una cuenta de invitado y pierdes el dispositivo o desinstalas el juego es posible que no puedas acceder a tu cuenta de School Gears Mobile a tu cuenta de School Gears Mobile entonces lo más recomendable en esos momentos es que si tienen el juego no lo vayan a desinstalar tampoco vayan a entrar como cuenta de invitado porque de lo contrario una vez que se reponga lo que es el problema de inicio de sesión con Facebook lo más probable es que ahí sí pierdan su cuenta si solo te conectas con una red social como Facebook, Google, Line o Apple solo usuarios de iOS esa plataforma decide restringir el acceso a tu cuenta por cualquier razón quizás no puedas acceder a tu cuenta de School Gears Mobile cuanto más métodos tengas para asegurar el acceso a tu cuenta más seguridad tendrás a la hora de acceder a tu cuenta de School Gears Mobile bueno chicos básicamente si tienen este problema no intenten entrar como usuario invitado porque básicamente estarían en automático borrando su progreso porque no había forma de que lo enlacen a alguna otra cuenta entonces lo más recomendable es que ustedes esperen a que la página oficial proporciona un mensaje de que ya se solucionó ese problema que está teniendo Facebook porque aquí el principal culpable es Facebook al presentar este problema con el juego esperemos que den una solución rápida, una solución inmediata lo más probable es que posiblemente hoy esté o en unos días pero no se alarmen, esperen y veamos que solución va a haber pero no entren con cuenta de invitado no dejen el juego ahí por el momento y estén pendientes los grupos de Facebook la página oficial de School Gears Mobile igual si yo tengo alguna noticia nueva lo subiré en la pestaña de comunidad de mi canal de YouTube así que tranquilos, lo vuelvo a recalcar, no se desesperen nos van a dar una solución afortunadamente yo lo tenía conectado con correo de email así que pude acceder a mi cuenta aparte de tener el de Facebook en fin, sin más que decir muchas gracias por ver el video y si eres un jugador de School Gears que llegó por este video te invito a ver el demás contenido de mi canal y si tú quisieras ver algún contenido de School Gears aquí o te interesaría saber alguna información no sé, algún tipo de contenido que les pueda agradar se aceptan opiniones muchas gracias y hasta luego gracias